Hay que ir planificando ya, aguas abajo, desde ahora mismo, es decir, las textileras. Las textileras, que ahí tenemos que combinar lo privado con lo público. Porque hay dos formas de propiedad, la privada y la social. No te ofendas, Bandán, pero la privada es no social. Porque es privada, está privando a los demás. No es negativa per se, aun cuando tiende a lo negativo. La tendencia es a lo negativo. Ustedes son una empresa privada, pero podemos, como están trabajando con el gobierno de Brasil. Yo hago un llamado a los empresarios venezolanos. Vienen los de la Polar. Ahora, tomamos una medida que era necesaria, porque ellos no quieren, no quieren, se les ha dicho, se les ha vuelto a decir. Entonces, nosotros sencillamente no podemos aceptarlo. Es como que el policía en la esquina te diga, mira, no pases por ahí la primera vez. Y tú pasaste. Bueno, te llamo la atención, no vuelvas a pasar, ¿vale? Porque por ahí está prohibido, no es que hay una ley. Yo recuerdo cuando yo era niño estaba prohibido andar descalzo o sin camisa por la Plaza Bolívar. Y una vez me detuvo un policía, porque yo era ya sagaletón, ya me creía hombrecito, y me monté en bicicleta por la Plaza Bolívar y sin camisa, rebelde. Bueno, paré detenido, aunque era menor de edad, me detuvieron. Vino mi papá a rescatarme. Me detuvo uno como dos horas ahí, retenido en la policía. Bueno, el policía tenía razón, yo te lo dije, Huguito, no te montes con la bicicleta. Y yo le di la vuelta, no, está bien, yo no voy a montarme. Cuando lo vi que se descuidó, me monté. Solo por travesura, para pasarle así rapidito. ¡Uah! Yo pensé que no me iba a ver. Me vio. Ven acá, me quitó la bicicleta, que era de mi papá además. No era mía. Entonces la Polar se le dijo. El arroz. Lo compran bien barato, a menos de un Bolívar. Y entonces le echan un chorrito de no sé qué, de tierra, de colores. Le echan un polvito ahí de colores. Y entonces, arroz saborizado. Y lo quieren vender, no sé, diez veces más caro. Y con ello burlando la regulación del precio. Se les dijo, miren, no pueden. Deben producir el arroz que necesita la familia. Aquí están ustedes las mujeres. ¿Qué prefieren la familia venezolana? ¿El polvito ese que le echan de tierra en la Polar? O el picantico que le pones, que es el tomatico, la sazón, pues. No hay como un arroz amarillo el que hace mi mamá. Ah, ah. Y el que hacía mi abuela, mi mamá vieja. Yo jamás he probado el arroz ese con polvito. Que se ha saborizado, entonces te lo cobran carísimo. Entonces, Mendoza se pone bravo y arremete, porque él cree que, él cree que está más allá en las leyes. No, camarada. No. No, lo que voy a hacer es expropiarle. Si él sigue agrediendo al gobierno y respetando a este país, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la Polar, chico. Toda, toda. De las propias manos, no tengo problema contigo, Mendoza. Yo no tengo problema. A mí no me van a estar chantajeando porque vengan las televisoras y arremeten y que... No, no me importa nada, chico. A mí lo único que me importa es el pueblo de Venezuela. Y la patria. Es lo que me importa. Lo demás no me importa nada. Nada. Entonces, empresarios privados, en vez de estar peleando con el gobierno. Ah, porque el gobierno tomó una decisión legal, legítima, entonces salen de una vez. Que este es un tirano. Ah, bueno, está bien. Para que me llames tirano con más ganas. Mendoza. Si sigues mamando gallo, yo te voy a quitar todita la Polar hasta la última planta que tienes. Ya te lo estoy advirtiendo. Mendoza. ¿Quieres pelear conmigo? Vente, pues. Vente, no importa. Yo no quiero pelear con nadie, hermano. Yo no quiero pelear con nadie. El señor de Fede Cámara, que vaya a agarrar un curso de oratoria, por cierto. Oye, ese hombre no se le entiende ni lo que habla. Pero anda desaforado por ahí el presidente Fede Cámara. No me importa un comino lo que diga el presidente Fede Cámara, chicos. Bastante daño le ha hecho Fede Cámara a este país. Que se metan otra vez en otro golpe, para que vean que los elimino. Elimino Fede Cámara y todo eso. Lo que pasa es que yo era un pendejo hace cinco años atrás. Pero el Chávez pendejo, lo dejé atrás, compadre. Bien atrás. Yo no voy a permitir, por pendejadas, que a nuestro país, esta burguesía apátrida, la siga, lo siga atropellando. No se los voy a permitir. No se los voy a permitir. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Gracias. 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 Gracias.